Los futbolistas infravalorados llegan generación tras generación, jugadores que tal vez no destacan mucho por no tener un físico imponente o por realizar el trabajo sucio dentro del campo. Hoy hablaremos del caso de un futbolista como el que te acabo de describir, yo soy Haciel RC y aquí vamos a comenzar. Sergio Busquets es un jugador que cumple con todos los requisitos del mediocampista total, tal vez un poco más defensivo que ofensivo pero a final de cuentas cumple bastante bien en las dos facetas para su equipo. El estilo de juego del Barcelona de Guardiola quien fue de hecho el director técnico que lo llevó al primer equipo hizo que Busquets se convirtiera en un recuperador masivo, no es un medio de contención que se haga valer de su buen físico para llegar a recuperar balones, tal como es el caso de unos más actuales como Carlos Enrique Casemiro o Fabinho por ejemplo. Diferente a eso el juego de Sergio Busquets se basa en inteligencia, saber interpretar los espacios que tiene su equipo y los que deja el equipo rival también, además de saber en qué momento su equipo está realizando una presión adecuada para tratar de recuperar un balón y a partir de eso ser el primero en recuperar la posesión del mismo y de esta manera ayudar a su equipo a encontrar nuevos horizontes en el ataque. La salida de balón es otro de los aspectos que mejor maneja, ya que sabe perfectamente en qué momento se puede arriesgar la posesión del balón y a partir de esto puede tomar decisiones para darle una clara salida a su equipo desde el fondo. Sergio es el típico futbolista que encuentra un socio en todos sus compañeros, ya sea para salir jugando, para dar un pase en profundidad o incluso para dar un simple pase de seguridad y darle calma a sus compañeros. Si somos sinceros es difícil encontrar a otro futbolista con las condiciones de Sergio Busquets en toda la historia del fútbol, elegante, inteligente, además de ser capaz de anticipar a rivales que son más rápidos que él. Por esto y más Busquets se ha convertido en el mediocampista total de la última década y posiblemente el mejor de la historia en su posición y a pesar de que ya no está en su mejor momento futbolístico sigue siendo un deleite verlo jugar y aún se puede aprender mucho de él. Déjame en los comentarios qué opinas de Sergio Busquets y mencióname a otro futbolista que crees que esté muy infravalorado. También te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Sin más que decir, yo soy Haciel RC y nos vemos en la próxima.